Estamos aquí en la mesa con dos integrantes de los criollos Quad Rugby, que es esta selección uruguaya. ¡Uruguay, Uruguay! Vamos arriba a Uruguay. Leandro Maneiro, que forma parte del equipo, y Alejandro Lemes, quien es el director técnico. Bienvenidos. Gracias por estar acá. ¡Sapo, le dicen! Muy bien. Vamos a ir pasándole a la gente. Entonces, mientras charlamos con ellos, si nos cuentan por qué y para qué, cómo colaborar. ¿Qué es lo más importante? Apoyar a nuestra selección de Quad Rugby para que puedan viajar próximamente en marzo a Brasil. Hay colectivo en Habitab, en Banco Itaú, hay una cuenta corriente en dólares, y en Banco Itaú también hay una caja de ahorro en pesos. Ya la producción está colocando ahí en pantalla los números para que vayan apoyando a esta selección que ya nos ha representado muy bien, me atrevo a decir por lo que estuve leyendo, con un cuarto puesto en Villa María Córdoba y campeones en el siguiente campeonato. El campeonato, ¿no? ¡Vamos! En Santa Fe, o sea, ¿viene grande y fuerte el de Quad Rugby los criollos? Viene creciendo, viene creciendo por suerte, gracias por la invitación. Por favor, usted, por venir. Sí, viene creciendo de un tiempo a esta parte, gracias a Dios, tanto en juego como en cantidad de jugadores. Porque, vamos a aclarar a la gente capaz que no conoce, tiene que ser cuatro contra cuatro, ¿no? Se juega cuatro contra cuatro, como se llama Quad Rugby, para personas cuadripléficas, que tienen problemas en los cuatro miembros, en las piernas y en las manos. Con Léa lo muestro así. Perfectamente. Aunque le ven que está notable, ha sido un proceso que les contará después. Y, bueno, también para chiquilines con parálisis cerebral y para amputados también en los cuatro miembros. Ese es el Quad Rugby. Toda esa cantidad de atletas involucra. Que se originó en Canadá, el deporte como deporte, y se practica en una cancha de básquetbol con una pelota de volei. Exactamente. Muy bien. Exactamente, por un tema de que ellos no pueden agarrar, siempre no tienen la facilidad para agarrar la pelota, ovalada, digamos, del rugby. Y tiene determinadas reglas, como, por ejemplo, picar la pelota, cada cierto tiempo, como el handball. Bien. Pasar la mitad de la cancha a una zona, digamos, como el básquet, en determinado tiempo, que son 12 segundos. Tienen una posesión cada uno de 40 segundos la pelota. Bien. Obviamente la podés robar, como el básquet. Los puntos son uno y uno. Bien. Tienes que pasar a una zona delimitada, una zona de anotación con pelota dominada para poder anotar el punto. Qué bien. ¿Y a vos qué te atrajo de todo esto? ¿Cómo te arrimaste? Mirá, yo en el 2013 tuve un accidente medular a raíz de una zambullía en el bañir y por ahí de Tacuarembó. Me tiré de cabeza al no poner las manos, me quebré la cervical, la cuarta y la quinta. 2013. A raíz de eso, me gustaba mucho el fútbol. Fui a un centro de rehabilitación, porque como lo cuento siempre, de acá para abajo no sentía ni movía nada. No hablaba porque tenía tracheotomía. Ponía en el hospital para comunicarme, para hacerla más, resumirla. usaban un abecedario con las letras y yo para decir sí, hacía sí y para decir no era así. Entonces ahí decía si me picaba el ojo, que no me podía rascar o cosas así. Del primer momento, obvio, que no querés nada, ¿no? No querés deporte, vos lo que querés es volver a caminar. Y esto es un proceso, como yo le explico siempre a la gente, que está bueno que lo sepan porque nadie está salvado y está bueno prevenirlo, ¿no? También. Y después, vos que ya tenés un punto de rehabilitación donde querés insertarte de nuevo en la vida, querés ver qué hacer. Tipo un trabajo, lo más normal que podamos vivir. Algo que te motive. Y claro. Y un amigo que iba conmigo al centro de rehabilitación me dijo, oh, mirá, Irak, bien silla de ruedas. Lo primero de decir que no, porque viste que vos tenés, ponele, a mí me fijaron con dos varillas de titanio. Y vos, ¿es choque? No. Y dije, me insistió, me insistí, dije, voy a probar. Justo tenía una exhibición en el campus de Maldonado. Fui, cuando me subí a la silla no me quise bajar más. Dije, esto es para mí. Porque no es solo el deporte, sino, ponele, vos también estás con otras personas que están en tu misma situación. Y yo, qué sé, ponele, ves como el otro se pone una remera y ya vos decís, ah, mirá, voy a intentar ponerme así. Y él puede, yo también. Y eso, calzado. Yo tenía miedo de andar en la silla y el otro le levantaban las manos y yo decía, oh, ¿cómo haces para levantar las manos? Y así se me caían. Y es otro entrenamiento. Y decís, ¿cómo entrená a ella? Te ayudan la vida mismo también, ¿no? Entonces está muy bueno. Y también te ayuda al seguir adelante, porque a veces te pasa ese accidente y lamentablemente, en ese instante se te va la vida. Pensás, y cuando empezás a reintegrarte a la sociedad y ver a un par que le pasa lo mismo que vos y estás viendo que él sí se mejoró, que puede hacer cosas, te volvés a sentir vivo. Yo puedo, quiero seguir acá. Lo otro que voy a decir, ¿y cuánto hace que estás así? Te dice 15 años. Voy a decir, vos, si él hace 15 años y está así y yo hace dos, tengo que quedar mejor que él. Claro. Cosas así, ¿viste? Yo lo que siempre le explico a los pibes nuevos que se vienen lesionando, que tenés una vida. Yo poné, lo contaba ayer en el programa de Luis, yo tenía las dos piernas y no era feliz, porque tenía ciertas cosas en mi vida que no me hacían una persona feliz. Y hoy por hoy, en una silla de ruedas, sí lo soy. Entonces, si yo puedo ser feliz, cualquiera de nosotros podemos ser feliz. Y la idea es no tener que pasar por esto. Para darse cuenta. Pero si lo pasás por esto, vení a jugar al rugby, ¿no? Ay, Leandro, qué genio que sos, la verdad. La verdad, sos un genio. Voy a sumar una fecha, porque se estuvo... Primicia. Con Shirley Primicia. Primicia, Primicia. El 19 de febrero, o sea, en estos días, en el Palacio de Peñalos, vamos a armar un festival que vamos a necesitar la colaboración de todos, de grupos musicales, de grupos de carnaval, de la Murga, la Nueva Milonga. Seguramente, si ese día no tenemos teatro de verano, ojalá podamos estar presentes ahí. Si no hacemos la fecha de teatro de verano... Vamos para ahí, totalmente. Totalmente, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Así que cualquier grupo, cualquier empresa, los que quieran colaborar, tienen que comunicarse con el 092-70-2031. Repito, 092-70-2031. Ahí se comunica con Shirley, que va a estar dándote toda la data para que pueda ser partícipe de esta maravilla. Qué productora. Qué productora. Shirley y Sosa, por favor. Están excelentemente representados. No despegadas. Definitivamente. Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer para alguien que de repente esté mirando, haya escuchado la historia de vida de Leandro, que es hermoso lo que dice, que se quiera acercar a los criollos y empezar a participar? Es acercarse, simplemente. Tenemos el Instagram, que por ahí lo manejamos toda la información y todo lo que hacemos, que es loscriollosquadrackby, o sea, arroba loscriollosquadrackby, quad con Q, de cuadrimplegia. Repito, loscriollosquadrackby. Y se comunican y se arriman. No hay ningún problema. Vayan a seguir también a la página. Sí, claro. ¿Y vos cómo te arrimaste? Yo me arrimé. Yo trabajaba en desarrollo de la Unión de Radio del Uruguay. Bueno, están vinculados, obviamente. Y trabajando con selecciones juveniles, hay torneos que vienen selecciones de afuera y había que organizar lo que se llama legados, que son visitas sociales. Y siempre vas a una escuela o a un club, o a un club de chiquitos o a lo que sea, y un día optamos por ir con la selección uruguaya M20 a visitar a los criollos. Y fue, está, fue increíble. Fue increíble porque, claro, los ves a ellos sentados en la silla y te dicen, vení a jugar. Y vos decís, no. Es una anécdota pequeña. Uno de los jugadores, me acuerdo que estaba con un dolor de espalda, y le dice, no, yo no me subo porque estoy lesionado de la espalda. Y no me acuerdo quién fue que lo miró y le dice, ¿y a vos qué te parece? Y le dice, subite ahora, le dijo. Bueno, claro. ¿Qué le vas a decir a alguien que está en la silla? Claro, y hace todo lo que hacen, impresionante. Y a partir de ahí lo empecé a conocer y, bueno, me metieron en un grupo, Juancho me metió en un grupo que es el capitán de gente que va a colaborar, porque a veces faltaban jugadores. Y, está, nos subíamos, teníamos un grupo ahí de 10, 15 personas que podíamos ir a veces a completar el equipo. Y, está, y un día ellos conversaron y me dieron la chance de poder ser el entrenador y, está, y fue maravilloso. ¿Y de cuántas personas consta? O sea, sé que en cancha, como decía Rurru recién, son 4 contra 4, pero ¿de cuántas personas constan los criollos? Mira, hoy en día, somos... ¿Cuántos jugadores tienen? Somos 13 clasificables, y ahora explico lo que es clasificables. Tienen una clasificación funcional, médica, y eso les da un puntaje en la cancha, para cada uno. 13 clasificables, o sea, elegibles para poder ser seleccionados. Y después hay 5 o 6 jugadores que también están en silla de ruedas que ellos no pueden clasificar porque la lesión no es tan grave. Parece broma, pero no es tan grave y ellos no tienen problemas a las manos, por ejemplo, entonces nos quedan clasificables para poder competir. Sí, para jugar, ¿no? Porque para jugar podemos jugar cualquiera. ¡Ah! ¡Muy bien! Pero nos sirve mucho más porque son mucho más rápidos, son mucho más rápidos, y, claro, al tener tronco, vuelan en la silla. Claro. Vuelan. Claro, claro. Y tal, somos alrededor de jugadores, alrededor de 20, y después todo un grupo alrededor de voluntarios y familias que está todo el tiempo ayudando y apoyando, que es impresionante. ¿De esa manera va sobreviviendo los criollos? Porque no tienen de repente apoyo, no sé, siendo que son la selección uruguaya de Quad Rugby estatal, o de sponsors, ¿cómo es? Sponsors hay pocos, pero la verdad siempre aparece alguno que pueda dar una mano para individualmente, digamos, una empresa, pero esporádicamente, que en realidad nos han dado una mano, inclusive nos han conseguido, por ejemplo, hay un jugador que está becado en Estados Unidos hoy, que fue a entrenar dos meses. Mirá. Y eso es a raíz de las empresas. Hablamos, el costo de las sillas son muy caras. Por eso hay que apoyar. Una nueva, 8 mil dólares, me estamos hablando. Y a veces se compra usadas, que son 5 mil dólares, o sea. Y ahora en marzo van a viajar a Brasil a representar a Uruguay también, obviamente se necesita entonces apoyo económico, por eso decíamos hoy que hay un colectivo en hábitat para los criollos, está justo en pantalla, en Banco Itaú hay una cuenta corriente en dólares y también en Banco Itaú una caja de ahorro en pesos, ahí estamos viendo los números entonces para apoyar a esta selección que nos representa también. Y bueno, y lo va a hacer ahora en Brasil en marzo. Estamos en el primer día del mes, todos vamos a pagar la hábitat. Sí, sí, sí. Claro, es ahora, es ahora. Es ahora. Pagar algo, pagar algo y estamos apoyando a los criollos. Un poquito cada uno y llegamos. ¿Sabés qué me gustó esto? Quiero aprender a jugar. Vos sabés que veníamos pensando con Lea, dijimos el ruso, yo no sé si se animará a jugar. ¿Cómo no? Creo que sí. ¿Animo? ¿Y sabés qué hicimos? Le trajimos una silla para que juegues. Me encantó. Exactamente. Qué bien, Rurro. Me parece muy bien. Enseñame todo. Te venís a vestir como nosotros. Sí, 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 todo, 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 todo. La medida que la faja apreta. Igual que ustedes. Lástima, nos trajimos dos porque nos entraba en el auto, si no te chocábamos un ratito. Bueno, vamos por ahí, a ver. Va yendo entonces, Rurro se va a animar a ponerse en la piel de los criollos. Muy bien, ahí va. Vení, Lea. Enseñó. Ahí está claro. Enseñame vos. Bueno. Acá vemos la silla. Que van a ver qué es. ¿Dónde está, Lea? Ahí está bien, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Te asustó, con Dios asustó y este es tremendo jugador. Dije, este va a andar bien mejor me voy. Esta es la silla personal de Lea. Esta es la mía. ¿Ven? Ahí hay un gancho. Ahí dice el gancho es una silla de defensa. Hay otras que no tienen este gancho que son sillas de ataque. Esta de defensa y sin esto de ataque. Esta lo que hace es enganchar y detener. A ver, ponete ahí, Lea, como si vos fueras... ¿Vos qué sos, Lea? ¿Vos sos delantero? ¿Vos sos defensa también? Defensa, muy bien. Ahí hay un gancho. Ahí hay un gancho. El tema del delantero de defensa lo explicó un poquito a la gente. Sí. Es lo que tiene lesiones, ponele, como dijo él, va un puntaje de 0,5 a 3,5. Sí. Entonces, ponele, cuanto más la lesión, la lesión, perdón, te afectó, o sea, vas a hacer menos puntaje y la menos puntuación es defensa. Bueno, a mí me afectan mucho las manos y los brazos, soy defensa. Pero un ejemplo, hay alguno que le apena los dedos, entonces él va a ser delantero porque va a volar. Va a volar. Va a ser más rápido. La rueda, ves que tiene un aro acá para agarrarse. Él rema agarrándose del aro. Remar le llamamos al... Sí, sí, sí. Avanzar. Vamos a ver, sí, claro. A ver. Bueno, bueno. Vamos a acomodarnos. Esta es la pelota que yo sostengo mientras el DTE... Primero te vas a poner los guantes. Sí, los guantes. Exacto, prepara, Ruzo. Bueno, esto me comentaron que te dura dos prácticas. Sí, dos, tres prácticas. Como decía, los más rápidos les dura menos todavía, ¿no? Sí, claro. Porque queman más. Hay que frenar con las manos. Claro. Y no trajimos las manguitas porque estaban sucias de ayer. Sí, estaban de a... Esas estaban de a imposibles. Qué grandes. Se usan unas manguitas también como de básquetbol para frenar con los codos. Ah, claro, para protegerte la piel. Porque te pueden empujar y sacar para afuera. Entonces, eso es punto para eso. Entonces, lo que no pises eso. Para sostenerlos, que no te muevan, claro. Muy bien. Posesión de pelota, Punto. No pises eso. ¿Esto no pisó? No. Ahí, ahí. Ya te mandrás. Muy bien, Ruzo se está colocando. mete los pies para adentro. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, como él ya tiene problemas en las piernas, lo que vamos a hacer es lo que se hace él, que se ata. Dale. Ahí. Muy bien. Perdón que le doy la espalda. Mi mujer me dice que no le doy la espalda porque se me ve la pelada. Y a mí también, pero se está usando pila y pocos ahora pelados. Entonces hacen implante. Ahora, como ellos no tienen, como el dedo dentro y se puede caer para adelante, lo que es es una faja. Bien. Así que vas a ir, levantás las manos. Excelente. Yo te voy a apretar un poquito hasta que vos me digas. Muy bien. Ruzo González poniendo... Ustedes me avisan si quieren que la apriete más. Dale, dale. En la piel de los criollos. Si ustedes me avisan, no, que no te avisan, pues me van a apretar. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a poner despacito para que no se crezcan los guantes. Bien. Ahí está. Obviamente, y ahora te voy a explicarle a qué se pone él porque él necesita otra cosa más para... Yo me pongo unas gomas, un pedacito de goma de acá hasta acá porque como vos podés apretar, yo no, entonces empujo. Empujás. Y de este lado luego con este lado. Entonces empujo así con unas gomas para que no me lastimen. Para que no te lastimen. Para que no te lastimen, para protegerte cuando hagas la fuerza. Bueno, como vos podés empezar a remar, ojo que el dedo no te llega acá. Nunca apoya la cadena. Y de más hacia adelante. Dale, sin miedo. Esa no cae, no pasa nada. Dale, no te vas a caer. Para andar para atrás, podés girar. Girás así, mirá, esta para adelante y la otra para atrás. Hay límite de velocidad acá porque... Ahí. Rápido. Voy para... Ahí va. ¿Qué miedo? Esa y aquí ya para adelante. Ahí va. Ahí girás para un lado y al revés para el otro. Eso no lo entiendo. Es difícil lo que pasa. Es difícil. Es difícil, claro. Viste que tenés que hacer un poquito de fuerza, Y la defensa, la defensa, sí. Claro, la idea... Vení, chocame acá. Bueno, la idea es que... Ahí paro. Claro, vos me tranques. Ahí te tranques. Ahí entré la rueda. Ahí te tranques. Y ahí... Y ahí vos... Me podés. Ahora viene la pelota. Y ahora vamos a tener que tratar de... Esto la va así para poder andar. Entonces yo tengo que venir e intentar hacer así. Y sacarte la... Yo lo que voy a hacer, permiso, es arreglar el micro acá antes de que se caiga. Voy a arreglar el micro acá antes de que se caiga para que Leán pueda jugar tranquilo, ¿eh? Muy bien. Tengo dos desafíos para vos. Listo el micro solucionado. Ahora sí. El primero es que vengas y te la pasas y la agarres. Sí. Y el segundo que levantes la pelota del piso. Dale, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo. vamos a hacer un pase con Lea. Dale. ¿La tenés que sacar o yo la... No, no, se la paso. Como quieras. Así, un pase. Opa, ya te gustó, ¿eh? Y él te va a enseñar cómo se levanta. Ah, cómo levantas. Ahora venís andando. Tantá de venir a velocidad. La apoyás en la rueda y girás solo y después la empujás para arriba. La apoyo en la rueda. Ahí la vamos a poner a este lado, así ve la cámara. así ve la cámara. Así ve la cámara, muy bien. Ahora te apoyo en la rueda. Vení andando un poquito más atrás, un metro más poné. Ganar un poco de velocidad, No tengo miedo, dale duro, ahí va, Y ahí apúchala en la rueda. Es que es muy difícil. La fuerza que tiene que hacer, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Todo trabajo de tren superior, claro. Ahí va. Cuando vos venís andando con el mismo impulso, la apretás y ahí levantás. Y como que levanta. Claro, porque ahí va. Así que ahora mismo te lleva para adelante. Es tremendo. Es tremendo. Lea, Sapo, solo nos crea, solo nos crea. Por favor, repetí los números para colaborar. Sí, por favor, vamos a poner en pantalla, somos todos hinchas de Los Criollos. Pueden participar entonces en apoyar a Los Criollos para este viaje a Brasil, que van a estar realizando, representando a nuestro país en Quad Rugby. Ahí tenemos una cuenta en Habitat, que se llama Los Criollos, y también en dólares y en pesos en Banco Itaú. Lo estamos viendo ahí. Cuenta corriente en dólares, caja de ahorro en pesos. Por favor, todos los uruguayos entonces a apoyar a Los Criollos. Y este, el piso entero, les va a dar un aplauso, porque la verdad, se lo merecen. Y más. Es un placer. Y Gilda y Sousa, muchas gracias por estar entonces realizando este evento. Tremendo. Sí, Leandro. Quiero mandarle un saludito a mi hija, a Delfina, que me iba a mirar. Mi amor. Te mando un beso. Te quiero mucho. Le mandamos un beso. Sí, saludos a todos. A la familia, a todos. Pero a Delfina, a la hija de Leandro. Repito, porque tengo acá, la novia que me dio. el evento. 19 de febrero, lo estamos armando. Por favor, toda la gente que quiera colaborar, más que nada, los grupos musicales, empresas, gastronómicas también, obviamente, pues es una jornada larga, para comer, para disfrutar, para tomar algo. Va a ser el 19 de febrero, Palacio Peñarol. Comuníquense al 092-70-2031. 092-70-2031. Ahí va a estar Sheila y atendiendo, guiando todos los puntapiés, para que puedan estar ahí. Exacto.